Hola, ese se llama Wacky A ver, dímelos, dímelos, ¿cómo se llama? Uno Mac, el de C, ese es el Mook, ese es el Rick, ese es el Mook, ese es... Mac, ese es el Mook ¿Todos se llaman Mook y Mac? Ese se llama... ese se llama Gordigan, ese se llama Kakes, ese se llama Wusser, ese se llama Wacky, ese se llama Wusser, ese se llama Wookie y ese se llama Wookies Muy bien, oye, son nombres preciosos todos, me gustan mucho